La educación para la paz y los derechos humanos es hoy una obligación ética, una necesidad social y un imperativo incuestionable en el campo de la docencia latinoamericana, puntualizó la especialista argentina Alicia Cabezudo al disertar vía Zoom la conferencia remota El desafío de educar para una cultura de paz. La vicepresidenta del International Peace Bureau, al participar en el ciclo internacional de videoconferencias sobre paz y bienestar, organizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Unidad de Bienestar Universitario, manifestó que para lograr la educación para la paz es necesario articular sólidos puentes de trabajo y cooperación con la sociedad civil y con las organizaciones no gubernamentales. No es suficiente terminar una guerra para que haya paz. Deben terminarse las guerras, lo que sería paz negativo, ¿no? Pero deben construirse los caminos de las libertades, de los derechos, del respeto, del amor a prójimo, de la solidaridad, del trabajo para todos, del buen salario. Y entonces es paz positiva. Por eso nosotros decimos, y me gustaría que ustedes tomen buena nota mental o física de esto, nosotros decimos que la paz negativa es una condición necesaria, pero no suficiente para lo que haya paz. La reconocida especialista a nivel internacional y quien ha hecho importantes aportes de la educación para la paz en América Latina en su exposición virtual ante decenas de cibernautas conectados, indicó que es necesario revisar conceptos tradicionales, evaluar nuestras prácticas, elaborar proyectos desde cada uno de nuestros espacios de vida y de trabajo partiendo de la convicción que los esfuerzos para reproducir cambios y transformaciones no son antagónicos sino complementarios. Cultura de paz y paz positiva no es solo ausencia de conflictos y de violencia. No es solo ausencia de ellos. Es, en términos positivos, presencia de justicia, de equidad, de solidaridad, de cooperación, de reconocimiento, de reconocimiento de la liderazidad y de participación en todos los niveles de la vida. Es, cultura de paz y paz positiva, que se conozcan y respeten los derechos y libertades de los pueblos. Si no tenemos estos elementos y no enseñamos en nuestros programas de pedagogía estos elementos, no estaríamos trabajando en Pedagogía para la Paz. Alicia Cabezudo, quien forma parte de la Red de Profesores en Educación para la Paz y Derechos Humanos, que hacen presencia en todos los países del continente, desde México hacia el sur, expresó que las propuestas es, además, un desafío para todos los que desean sinceramente una sociedad más justa, equitativa y solidaria en el contexto actual del mundo, lo que implica un renovado compromiso con principios pedagógicos, democráticos y un imperativo ético asumirlos. Asimismo, la especialista en paz apuntó que es necesaria una educación que no apunte solo al conocimiento, sino que habilite a la acción, el desarrollo, a la adquisición de métodos de reflexión intelectual y del trabajo colectivo, que colabore en la búsqueda de una transformación social mediante métodos no violentos y la construcción de una realidad adecuada a la región del mundo en que habitamos. Universidad Autónoma de Sinaloa Barcelona Gracias por ver el video.